Las algas, a medida que ella se va arrastrando, porque ella no camina, se arrastra. Lo que es algas que están abajo en el fondo del mar, lo que es las piedritas, todo eso. Cuando ella se va arrastrando, ella va alimentándose. Tiene piedritas, tiene pedacitos de oma y todo lo que pueda alimentarse.